La historia de León y los ratones Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó Perdón señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día Claro señor león Yo soy un ratón muy amable Si, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso sabes Y un gran devorador Gracias señor león Algún día lo ayudaré Sí, él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces el gran gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red de un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto amigo Grande, pequeño, feroz Y manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos entre todos ¡Aaah! No, no, no.